Bueno, nos encontramos ya en la ciudad de Mar del Plata, luego de más de 24 horas de viaje, en una ciudad que nos recibe con un hermoso clima, un clima fresco, agradable. Pasamos por zona bastante inundada, se ve que la lluvia tuvo su paso por esta ciudad. Estamos con el equipo de atletismo completo, 15 farones, 15 mujeres, sub-14, sub-16, y bueno, esperando poder lograr una mejor ubicación que la del año pasado en estos juegos. Tenemos chicos tanto de capital como del interior de la provincia, prácticamente distribuidos de toda la provincia. Orán, Vespucio, de Metán, de Rosario de la Frontera, de los Valles Calchaquíes. Así que esperemos que estos próximos cinco días que nos esperan a partir del día lunes de competencias sean los mejores tanto para ellos como para la provincia. Gracias.